¡Geral Moreno preparado para meter el segundo! ¡Ahí está el público! ¡El público va a la fraude! ¡Vamos a ver, Geral Moreno! ¡Más de la tensión! ¡Vaya Moreno puede venir al palo! ¡Por alta! ¡Fuera! 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 ¡El palo es fuera! ¡Mamba mía! ¡Va a apoyar de todo este partido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!